4. La dieta de la longevidad. Somos lo que comemos. Todos conocemos la expresión somos lo que comemos, pero para la mayoría de la gente esto solo significa que no deberíamos comer cosas especialmente dañinas. Sin embargo, todas las cosas que comemos, hasta las que parecen más inocuas, como el pollo, pueden resultar dañinas si están asociadas a un alto consumo diario de proteínas o si contienen hormonas o antibióticos. Por tanto, muchas de las cosas de las que nos alimentamos y cuando lo hacemos pueden influir de una manera decisiva en nuestro aspecto y nuestro bienestar, en las horas que dormimos de noche y en la posibilidad que una mujer quede embarazada o un hombre desarrolle un tumor. De lo que comemos dependerá el que nuestro cerebro use glucosa o cuerpos cetónicos para obtener energía, el que nos mantengamos delgados y nos volvamos obesos, o el que nuestro cuerpo tenga forma de manzana o de pera. Aunque es importante seguir una alimentación que nos guste, no lo es menos eliminar o reducir al mínimo los nutrientes que pueden acortarnos la vida o favorecer enfermedades y hachaques, e incrementar por el contrario el consumo de nutrientes y el modo de vida que nos alaque en la vida disfrutando de una buena salud y felices. Como muchos componentes de nuestra alimentación no son solo alimentos sino también moléculas potentes capaces de provocar cambios importantes en nuestro cuerpo, empezaré por describir brevemente qué son y cómo actúan. Luego explicaré cómo dichos componentes, por su función en el proceso de envejecimiento y su relación con las enfermedades, se han escogido aplicando el sistema de los cinco pilares, pero sin olvidar que la comida también tiene que ser un placer, y que modificar el régimen alimentario no debe resultar un fastidio que haga desistir a quien ya estaba decidido intentarlo. Proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes. Para aplicar los principios que se explican en este libro, es preciso tener las nociones básicas de los principales componentes de los alimentos. A continuación, presentaré brevemente su naturaleza y su funcionamiento. 1. Las proteínas. Junto con los carbohidratos y las grasas, son uno de los tres macronutrientes principales. La mayor parte de las que ingerimos están conformadas por 20 aminoácidos, cuya secuencia determina la función de cada una. Por ejemplo, un filete de carne de vaca que pese 85 gramos contiene aproximadamente 25 gramos de proteínas. Una de las que más abundan en la carne roja es la actina, que interviene en la contracción de los músculos y en muchas otras funciones celulares. Después de la ingestión, la carne se escinde en proteínas y luego en aminoácidos, primero en el medio muy ácido del estómago y luego en el intestino. Los aminoácidos son absorbidos y pasan a la sangre separados o en cadenas. Por último, se distribuyen a muchos tipos diferentes de células en todo el cuerpo y se usan para formar nuevas proteínas como la actina, ya mencionada. 2. Los carbohidratos. En cambio, se encuentran en la mayoría de los alimentos que comemos, bien en forma de carbohidratos simples como el azúcar de los humos de fruta, la miel, los dulces o las bebidas azucaradas, o bien en forma de carbohidratos complejos como las grandes cadenas de la glucosa y otros azúcares contenidos en las verduras y los cereales integrales. El azúcar simple puede entrar en la circulación sanguínea, aumentar la glucosa de la sangre y provocar una rápida secreción de insulina producida en el páncreas. Mientras que los carbohidratos complejos, como los de las verduras y los cereales integrales, antes de ser absorbidos, deben separarse de los demás componentes de los alimentos que los contienen y escindirse en azúcares simples. El índice glucémico del que quizá el lector haya oído hablar se refiere al efecto de un alimento sobre los niveles de glucosa en la sangre. Por ejemplo, el zumo de naranja tiene índice glucémico 50, mientras que el del pan blanco es de 95, casi como una bebida de puro azúcar cuyo índice es igual a 100. Pero el índice glucémico se basa en la ingesta de la misma cantidad de carbohidratos. En cambio, la carga glucémica es una medida más práctica, porque además de decirnos la cantidad de carbohidratos ingeridos, nos informa sobre las características de los carbohidratos contenidos en un alimento determinado. Por ejemplo, 30 gramos de pan de harina integral tiene un índice glucémico muy alto, 71, pero una carga glucémica bastante baja, que es 9, porque no contiene tantos carbohidratos como por ejemplo un bizcocho, que tiene un índice glucémico relativamente bajo, de 46, pero una carga glucémica mayor, 17. Cuando consumimos un alimento siempre debemos prestar más atención a la carga glucémica, porque nos indica tanto la calidad como la cantidad de los azúcares que contiene. 3. Los lípidos o grasas. Son la mayor fuente de energía almacenada en el cuerpo humano, lo mismo que en el de los demás mamíferos y en el de los organismos más sencillos. Además de esta función, las moléculas grasas modificadas desempeñan un papel fundamental en muchas estructuras y funciones celulares y de todo el organismo. En particular cumplen una función central en la formación de la membrana que separa el interior de la célula de la sangre, así como la de las hormonas como los esteroides. Las grasas suelen asimilarse en forma de triglicéridos, formados por tres cadenas de moléculas de carbono e hidrógeno, ácidos grasos, unidas por una molécula de glicerol. Después de la digestión, la sangre absorbe los jugos biliares. Las grasas pueden ser saturadas, como la de la mantequilla, con el mayor número posible de átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono, o insaturadas, menos del máximo número de átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. Las grasas insaturadas a su vez se dividen en monoinsaturadas, como el ácido oleico del aceite de oliva, y poliinsaturadas, como las del salmón o del aceite de semillas de maíz. Las grasas poliinsaturadas omega-3 y omega-6 se conocen como ácidos grasos esenciales porque el cuerpo humano no es capaz de producirlas, pero las necesita para funcionar bien. 4. En cuanto a los micronutrientes, es decir, las vitaminas y los minerales, varios artículos publicados recientemente sostienen que los suplementos alimenticios comerciales, que constituyen una parte importante de la industria estadounidense de los suplementos, una industria que vale 37 mil millones de dólares, contiene un exceso de vitaminas y minerales, y no surten ningún efecto en la prevención de enfermedades graves, ni en el retraso de la mortalidad. Sin embargo, según los estudios de Bruce Arms y colaboradores, más del 50% y, en algunos casos, más del 60% de los adultos estadounidenses no ingieren suficientes vitaminas A, D, E y K, magnesio, calcio y potasio. Es evidente que añadir altos niveles de vitaminas y minerales no funciona, pues un exceso de vitaminas no protege mejor del envejecimiento ni de la mayoría de las enfermedades. Pero sabemos que en cantidades suficientes, sí son importantes para muchas funciones esenciales del organismo. Por ejemplo, la vitamina D, el zinc y el hierro son decisivas para el sistema inmunitario, el calcio y la vitamina D, para mantener la densidad mineral de los huesos en condiciones normales. Además, a raíz de un amplio ensayo clínico con grupo de control, titulado The Physicians Health Study Tube, se han señalado la ligera reducción del cáncer y las cataratas en individuos que ingerían diariamente suplementos multivitamínicos. Aunque una dieta rica en verduras, pescado, frutos de cáscara como nueces, almendras, avellanas, etc. y cereales integrales es la mejor manera de adquirir los nutrientes esenciales, incluso las dietas muy alimenticias pueden carecer de vitaminas como la D y, en el caso de los veganos y las personas muy mayores, de vitamina B12. Aparte de esto, habrá poca gente en el mundo que consuma una dieta sumamente nutritiva que supla todas las carencias antes mencionadas. Puesto que, como indican algunos estudios, una dosis alta de ciertas vitaminas puede resultar tóxica, la recomendación ideal basada en la opinión tanto de los defensores como de los detractores de los suplementos es consumir cada dos o tres días un suplemento fabricado por una empresa de confianza. Muchos fabricantes no incluyen en sus productos lo que declaran tener y que contengan como mínimo todas las vitaminas y todos los minerales mencionados. Como he explicado en el capítulo 3 dedicado a los pilares de la longevidad, lo mejor es usar los denominadores comunes para evitar elecciones inconvenientes o incluso perjudiciales para nuestra salud. Puede ocurrir que algunas vitaminas y algunos suplementos sean beneficiosos en ciertos aspectos, pero que otros resulten dañinos en diferentes aspectos mencionados con la longevidad y la salud. Si se reduce la frecuencia del consumo de suplementos a dos o tres veces por semana, se minimizan los posibles efectos tóxicos del suplemento en cuestión y al mismo tiempo la potencial malnutrición debida a la carencia de una vitamina. Centenarios a los 50 o quinquagenarios a los 100. La dieta pro juventud. Sin duda la alimentación es el primer y más importante factor sobre el que nos podemos intervenir para influir, no sólo en la duración de nuestra vida y en el curso de ciertas enfermedades serias, sino también en el hecho de que tengamos una vejez activa y enérgica o sedentaria y frágil. Un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en que se examinaban 954 individuos de 38 años, dio como resultado que a pesar de tener todos la misma edad, desde el punto de vista biológico algunos aparentaban entre comillas 30 y otros habrían podido tener 60. Además, los que biológicamente eran más viejos que la edad indicada en su carnet de identidad, envejecían más deprisa en los años siguientes. Mis alumnos siempre se sorprenden cuando les digo que hay centenarios más sanos y en ciertos aspectos más jóvenes que ciertos quinquagenarios. Puede que algún día cuando le preguntemos a alguien por su edad, no nos refiramos al tiempo transcurrido desde su nacimiento, sino a su edad biológica, que ya empezamos a ser capaces de medir. Otra pregunta que les formulo a mis alumnos es, ¿cuántos años más crees que viviremos si logramos vencer definitivamente el cáncer? De 10 a 15 años. Pero la respuesta adecuada es 4 más o menos. Por tanto, la alimentación que solo disminuya el riesgo de enfermar de cáncer o de sufrir dolencias cardiovasculares no tendría valor si aumentara la incidencia de otras patologías y su valor sería muy limitado si no retrasara el envejecimiento. La mayoría de las dietas de moda, de las que tanto se oye hablar hoy en día, pueden ser eficaces frente a un problema como la obesidad o la diabetes. Pero la dieta de la longevidad debe serlo para alcanzar el objetivo más importante, permanecer jóvenes el mayor tiempo posible, optimizando también la protección, la regeneración y el rejuvenecimiento y minimizando las enfermedades. En resumen, mis consejos se basan en la estrategia de los cinco pilares para ayudar a las personas a cambiar de alimentación y costumbres y alargar la vida disfrutando de buena salud, gracias a despertar la capacidad dormida del cuerpo de regenerarse y curarse a sí mismo. ¿Es mejor morir jóvenes pero contentos y con la barriga llena? Cuando hablo de la dieta de la longevidad, sobre todo si estoy en Italia, a menudo oigo comentarios de este tipo, pero así no se puede comer nada. Algunos recuerdan el chiste de uno que va al médico y le pregunta qué debe hacer para vivir muchos años. El médico le aconseja que siga una dieta muy restrictiva, que no beba y se abstenga de relaciones sexuales. Cuando el paciente le pregunta al médico si está seguro de que ese método va a funcionar, éste le contesta, no lo sé, pero vivas lo que vivas, te parecerá una eternidad. Para empezar, la dieta de la longevidad no es restrictiva, pues incluye café y alcohol y desde luego no prescribe la abstinencia sexual. Además, en contra de lo que pueda pensarse, requiere que se coma más, no menos. Como se describe con detalle más adelante en el capítulo 8 sobre la diabetes, una comida a base de pasta y queso puede pesar 360 gramos, pero contener 1.100 calorías de pésima calidad. Mientras que una comida con poca pasta, más garbanzos y verduras y regada con aceite abundante, puede pesar el doble 770 gramos y contener apenas 800 calorías de excelente calidad. Aún más ilusoria es la creencia, el verdadero mensaje del chiste, de que comer siempre y comer lo que queramos nos hará más felices. En una de las charlas TED más famosas, titulada La sorprendente ciencia de la felicidad, el profesor de psicología de Harvard, Daniel Gilbert, cuenta que cuando se compara un grupo de personas que el año anterior han ganado la lotería con otro grupo que el año anterior se han vuelto parapléjicas, sorprendentemente, ambos grupos son felices en la misma medida. Sea cual sea la dieta que adoptemos, seremos igual de felices. De modo que adoptar una que fomenta la longevidad, a diferencia de lo que dice el médico del chiste, no hará que la vida parezca una eternidad ni que seamos menos felices, pero reducirá mucho la posibilidad de que enfermemos o envejezcamos precozmente. Allá el que quiera ser feliz incluso con cáncer, Alzheimer o sin poder levantarse de la cama. Restricción calórica, ratones, monos y humanos. En el capítulo 2 he descrito que los ratones con un defecto en el receptor de la hormona del crecimiento viven hasta un 50% más y que la mitad de ellos no desarrollan enfermedades graves. También he recordado que la población de ecuatorianos con un defecto en el mismo gen pocas veces enferma de diabetes o cáncer y probablemente tenga una incidencia reducida de otras enfermedades. Como ya he descrito, la ingesta elevada de proteínas activa el receptor de la hormona del crecimiento, que a su vez aumenta los niveles de insulina y del IGF-1, cuya mayor concentración está asociada a la diabetes y al cáncer respectivamente. Las proteínas y algunos aminoácidos derivados de ellas, como la leucina, pueden activar otro grupo de genes que aceleran el envejecimiento. Los genes TOR-S6K, otro gen que parece desempeñar un papel crucial en el envejecimiento, es el gen PKA, que como se ha visto en organismos sencillos y en ratones, se activa con los azúcares. Los ratones con una actividad reducida de PKA o de TOR-S6K viven más y están protegidos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Por tanto, la restricción calórica, y en particular la relacionada con el consumo de proteínas y azúcares, puede reducir la actividad del receptor de la hormona del crecimiento y de los genes TOR-S6K y RAS-PKA, que como se ha demostrado de manera fehaciente, aceleran el proceso de envejecimiento y las enfermedades consiguientes. Como se recordará del capítulo 3, este es el pilar número 1, la investigación básica para saber si una dieta es buena o es mala. Una de las consecuencias de no entender el nexo que una proteínas, azúcares, envejecimiento, es que se promocionen dietas con alto contenido de grasas y proteínas, etiquetadas en los últimos 30 años como dietas saludables. Tras un largo periodo en que se creyó que una dieta con pocas grasas era la mejor solución, ahora estamos empezando a pensar que una dieta con alto contenido de azúcares tampoco es nada saludable. Pero como sustitutos de los azúcares, estamos adoptando las proteínas y en muchos casos las grasas malas, en vez de optar por los carbohidratos complejos, que son más saludables, y las grasas buenas, de los que hablaré más adelante en este capítulo. ¿Qué dietas alargan más la vida de los ratones y los monos? Desde hace casi 100 años sabemos que los ratones alimentados con un 30 o 40% menos de calorías viven más y desarrollan la mitad de tumores y otras enfermedades crónicas. No se trata de dietas particulares, sino simplemente de una alimentación que proporciona 30% menos de grasas, proteínas y carbohidratos. El consumo de toda clase de alimentos se reduce cerca de un tercio. Quizá los estudios más largos llevados a cabo en la biología del envejecimiento sean los estudios de restricción calórica realizados en macacos y dirigidos actualmente por Rosaline Anderson y Rafael de Cabo. A finales de los 80 se iniciaron dos estudios en macacos en la Universidad de Wisconsin y en el National Institute for Agging en Estados Unidos. Estos dos estudios se prolongaron durante más de 25 años. En ambos, los monos que fueron alimentados con una dieta de restricción calórica del 30% tenían una probabilidad tres veces menor de morir de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento y la mitad de probabilidades de morir por otras causas. Sin embargo, solo en el estudio de Wisconsin, los monos en restricción calórica mostraron un efecto positivo en la longevidad. En el National Institute for Agging estadounidense y dirigido por el científico español Rafael de Cabo, no se observó ninguna diferencia en la mortalidad de los monos en restricción calórica, pero sí que se registró una incidencia menor de diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas. Asimismo, cierto número de ensayos con modelos humanos indican que la reducción calórica puede disminuir el colesterol, la glucosa de la sangre, los triglicéridos, la tensión arterial y los marcadores inflamatorios, confirmando así los resultados del estudio con monos. En numerosas ocasiones en los últimos 10 años, durante mis visitas al National Institute of Agging he discutido con Rafa las diferentes razones que podrían explicar lo que habría podido causar esos efectos evidentes sobre las enfermedades, pero no sobre la duración de la vida de los monos, que es la característica extrema, entre comillas, y crónica de la dieta de restricción calórica. El equivalente de una dieta humana, cuyo resultado es un peso de unos 58 kilos para un hombre de más de un 80 de altura. En estudios de Rafa y otros investigadores en los últimos años, se están empezando a vislumbrar algunas condiciones experimentales en las que se identifican diversos parámetros que interaccionan en la respuesta a la restricción calórica, como la composición de la dieta, la estirpe genética o la dosis de restricción calórica. Como he recordado en el capítulo anterior, cuando los ocho miembros del experimento de restricción calórica dirigido por Walford salieron de Bióspera 2 en Arizona, tenían un aspecto horrible. Los casi dos años sometidos a ese régimen le habría podido costar incluso la vida a mi director de tesis, que murió 12 años después a raíz de las complicaciones de una enfermedad neuromotora. Hoy sabemos, para los ensayos con ratones, monos y humanos, que estas dietas extremas pueden generar problemas en la cicatrización de las heridas, las respuestas inmunitarias o la capacidad de resistir temperaturas bajas. Por tanto, como se ha observado en los ratones y las personas con una mutación en la vía metabólica de la hormona del crecimiento, la restricción calórica crónica sin duda puede tener un efecto importantísimo en muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes y las dolencias cardiovasculares, y también podría reducir o frenar las enfermedades neurodegenerativas. Pero probablemente estos efectos positivos se vean contrarrestados por otros negativos, como la aparición de diferentes tipos de enfermedad y de variables que no se han estudiado bien. En resumen, los experimentos sobre la restricción calórica confirman, uno, que puede tener un efecto notable en la reducción de un amplio espectro de enfermedades graves, y dos, que también es capaz de dejar al organismo en un estado de relativa fragilidad y favorecer la aparición de algunas enfermedades o incluso causar la muerte. La dieta de la longevidad. Basándome en los cinco pilares de la longevidad presentados en el capítulo anterior, esta es la dieta que he ideado y que siempre con arreglo a dichos pilares tiene más posibilidades de reducir la aparición de enfermedades y de alargar una vida saludable. Esta dieta y sus correspondientes directrices se basan en las costumbres alimentarias de los grupos de centenarios más sanos, como entre otros, los que estudié en Calabria junto con Giuseppe Passarino y los que estudian Craig Wilcox en Okinawa, Gary Fraser en Loma Linda en California y Dan Boutner en Costa Rica y Grecia. También están basadas en la investigación básica y los ensayos clínicos y epidemiológicos realizados por mi equipo y por otros. 1. Dieta vegana, pesetariana. Adoptar una alimentación que se acerque en lo posible al 100% de alimentos de origen vegetal, legumbres, hortalizas, fruta, etc. y de pescado, tratando de limitar el consumo de pescado a dos o tres comidas semanales y evitando el pescado con alto contenido de mercurio. A partir de los 65 o 70 años, si empieza a perderse masa muscular y fuerza o perder peso, habrá que incorporar a la dieta más pescado y otros alimentos de origen animal, como huevos, queso como el feta o el pecorino y yogur de cabra. 2. Proteínas. Pocas, pero suficientes. Consumir unos 0.7 o 0.8 gramos diarios de proteínas por kilo de peso corporal. Si el peso es de 45 kilos, serían unos 37 gramos diarios de proteínas, de los que 30 deben consumirse en una sola comida para maximizar su síntesis en los músculos. Si es de 90 a 100 kilos y hay un 35% de grasa corporal, bastarán 60 gramos de proteínas diarias, porque las células adiposas no requieren un nivel de proteína comparable al de los músculos. En cuanto a los cambios en la dieta general, las proteínas deberían incrementarse a partir de los 65 o 70 años en los individuos que pierden peso y masa muscular. En la mayoría de las personas, el incremento debería ser un 10 a un 20%, es decir, 46 gramos más de proteínas por día. 3. Reducir en lo posible las grasas y los azúcares malos y aumentar las grasas buenas y los carbohidratos complejos. La confusión y los cambios continuos en las recomendaciones sobre alimentación se deben en parte a la excesiva simplificación de los componentes de los alimentos y a su etiquetado como grasas, carbohidratos y proteínas. Todos los días vemos cómo se contraponen alimentos con bajo contenido de carbohidratos y con alto contenido de carbohidratos o con bajo contenido de grasas y con alto contenido de grasas, y lo mismo sucede con las proteínas. Una alimentación correcta debe ser rica en grasas insaturadas buenas, como las del salmón, las almendras y las nueces, y muy pobre en grasas saturadas, hidrogenadas y trans. También debe ser rica en carbohidratos complejos, como los del pan integral y las verduras, y pobre en azúcares, pero asimismo pobre en fuentes de carbohidratos como la pasta, el arroz, el pan y los humos de fruta que se convierten fácilmente en azúcares cuando llegan al intestino. La dieta, por último, debe contener pocas proteínas animales y proporcionalmente muchos vegetales, para minimizar los efectos sobre las enfermedades y el envejecimiento. 4. Aportar todos los nutrientes. Imaginemos que el cuerpo humano es un ejército de soldados, en continua batalla contra una formación de enemigos. El oxígeno y las demás moléculas que dañan el ADN y las células, las bacterias y los virus que tratan de vencer al sistema inmunitario. Igual que los soldados necesitan municiones, pertrechos y provisiones para ganar la guerra, el cuerpo necesita proteínas, ácidos grasos esenciales, omega-3 y omega-6, minerales, vitaminas y sí, también un aporte suficiente de los demonizados azúcares para las batallas que se entablarán dentro y fuera de las células. Cuando la ingesta de nutrientes como el omega-3, las proteínas, la vitamina B12, el zinc o el calcio es suficiente, los sistemas de reparación, sustitución y defensa del cuerpo pueden dejar de trabajar o hacerlo a un ritmo inferior, con la consiguiente acumulación de daños y la proliferación de bacterias y virus. En el apartado final de este libro hay una lista de ingredientes ricos en todos los nutrientes importantes, junto con varios ejemplos de una dieta semanal. Por seguridad, habría que ingerir cada dos o tres días complejos multivitamínicos y minerales en píldoras de aceite de pescado para los omega-3, cuyos fabricantes sean fiables y acreditados. Los fabricantes acreditados suelen realizar controles de calidad que garantizan el origen y la corrección en el contenido y la estabilidad de los complementos. 5. Comer escogiendo los ingredientes adecuados de entre los que comían nuestros antepasados. Como ya he dicho, es preciso que la alimentación sea variada para contar con todos los nutrientes necesarios. Lo mejor es obtenerlos de los alimentos que solía haber en la mesa de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. El cuerpo humano es el resultado de millones de años de evolución, pero los últimos mil años han contribuido a seleccionar los individuos más aptos para su ambiente y los alimentos más apropiados para los genotipos. El genotipo es el conjunto de genes de una persona. Por ejemplo, en muchos países del norte de Europa, donde se consume habitualmente leche, la intolerancia a la lactosa, el azúcar que está en la leche, es bastante rara, mientras que suele ser común en los países del sur de Europa y Asia, donde a lo largo de la historia el consumo de leche no ha sido tan habitual. Si un japonés que vive en Estados Unidos decide empezar a tomar leche, que apenas aparecía en la mesa de sus padres y abuelos, probablemente le sentará muy mal. Si el lector decide consumir alimentos que contengan lactosa, col rizada, quinoa o cúrcuma, debe preguntarse si su familia, sus abuelos y sus bisabuelos comían estos alimentos. De lo contrario, será preferible que los evite o que los tome solo de vez en cuando, porque pueden dar origen a intolerancias, como la de la lactosa provocada por la incapacidad para descomponer la lactosa de la leche, o autoinmunidades, como la de ciertas personas cuando consumen alimentos con gluten, la celaquia. Aunque el mecanismo no esté claro, la ingesta de alimentos equivocados podría estar relacionada con enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la colitis, la diabetes tipo 1 y muchas otras. 6. Hacer dos comidas diarias más una merienda. A menos que el perímetro abdominal y el peso corporal sean normales o inferiores a los normales, lo mejor es tomar un desayuno y un almuerzo diarios, más una merienda baja en calorías pero alimenticia. Si el peso o la masa muscular son insuficientes o se pierde peso sin querer, entonces conviene hacer tres comidas diarias más una merienda. Uno de los errores más frecuentes de las recomendaciones de los nutricionistas es confundir lo que funciona en teoría con lo que funciona en práctica. Por ejemplo, con frecuencia se dice que deberíamos hacer pequeñas comidas 5 o 6 veces diarias. Aparte de que no tenemos suficientes pruebas sobre las ventajas de comer 5 o 6 veces diarias para mantener un peso saludable, a la mayoría de las personas les resulta sumamente difícil regular la ingesta de alimentos comiendo tan a menudo. Si las 6 pequeñas comidas que deberían corresponder a unas 300 calorías cada una contienen apenas 5 calorías de más, al final tomaremos 30 calorías diarias extra y 900 calorías más al mes que se traducen en 1.5 kilos anuales de grasa corporal. No es de extrañar que en la época en que esta recomendación de las 6 comidas se siguió masivamente, en Estados Unidos se puede alcanzar un porcentaje récord del 70 por ciento de personas con sobrepeso u obesas. En cambio, si se hacen dos comidas más una merienda al día y la comida importante es solo una, es mucho más difícil comer en exceso, sobre todo si nuestra alimentación se basa en vegetales y pescado, pues para llegar a las 1200 calorías de la comida principal se necesita gran cantidad de legumbres y hortalizas. El alto valor nutritivo de los alimentos sumado al volumen de cada plato indican al cerebro y al estómago que hemos ingerido suficiente alimento. En las personas más viejas y enfermas, este sistema de la única comida importante debería dividirse en dos comidas más pequeñas para evitar problemas digestivos. Por supuesto, en el caso de muchos ancianos que tienden a perder peso, probablemente hará falta mantener tres comidas diarias además de una merienda. Por tanto, para quien desea perder peso y tiende a ganarlo, lo ideal es comer de la siguiente forma. 1. Desayuno. 2. Comida o cena. 3. Una merienda de menos de 100 calorías y menos de 3 a 5 gramos de azúcar por la tarde. 4. Una merienda de menos de 100 calorías y menos de 3 a 5 gramos de azúcar en vez de la comida o la cena. La ventaja de no comer al mediodía es tener más tiempo y más energía. La desventaja, que a muchas personas ingerir la mayor parte de las calorías en la cena puede causarles molestias. Para muchos, la ventaja de no cenar es que duermen mejor y en algunos casos evitan el reflujo gástrico. La desventaja es que no se pueda disfrutar de una de las ocasiones en que más se socializa en la jornada. 7. Reducir las horas del día en que se come. Otra práctica que han adoptado muchos grupos de centenarios, cuya eficacia se ha demostrado tanto en estudios con animales como en modelos humanos, es reducir el periodo temporal en que se come o comer en un intervalo de 12 horas o menos diarias. Por ejemplo, desayunar después de las 8 y terminar de cenar antes de las 8 horas. Por ejemplo, desayunar después de las 8 de la mañana y terminar de cenar antes de las 20 horas. Una reducción mayor de las horas en que se come 10 o menos da aún mejores resultados, pero es mucho más difícil de seguir y podría aumentar el riesgo de efectos colaterales como el desarrollo de cálculos biliares. 8. Practicar periódicamente un ayuno prolongado. Las personas menores de 65 o 70 años y que no estén desmejoradas, malnutridas o aquejadas de ciertas enfermedades, deberían seguir dos o más veces al año durante 5 días la dieta que imita al ayuno, D y A, con un contenido relativamente alto de calorías. La mayoría de las religiones, como la musulmana, la cristiana y la budista, practicaban en el pasado ciertas formas de ayuno, prácticas por lo general que se han olvidado o modificado. Los musulmanes ayunan durante el ramadán, pero el ayuno moderno durante este mes suele ir acompañado de excesos alimentarios nocturnos. Los cristianos solían practicar una severa restricción calórica durante más de un mes al año, terminando con una semana de ayuno, práctica que está casi en desuso. A continuación, veremos cuáles son los efectos beneficiosos de adoptar periódicamente la dieta que imita al ayuno de 5 días, tanto para la prevención y terapia de varias enfermedades, como para vivir más tiempo con buena salud. 9. La dieta de la longevidad no es solo una dieta, sino un sistema de alimentación óptima para millones de personas en todo el mundo. La mayoría de las personas pueden adoptar la dieta de la longevidad, sustituyendo un número limitado de alimentos por otros igual de apetitosos o más. Casi todas las dietas prolongadas fracasan porque resultan extremas, pero también porque obligan a la persona a cambiar de manera radical sus costumbres alimentarias. Por ejemplo, muchas dietas nuevas prescriben un consumo bajo de carbohidratos, es decir, de algunos de los alimentos que la mayoría de las personas consideran más apetitosos, ya sean las patatas para los europeos del norte, la pasta para los italianos y estadounidenses o el arroz para los asiáticos. Por eso, dichas dietas con bajo contenido de carbohidratos, además de no estar asociadas a una reducción de la mortalidad o a una prolongación de la vida, a la larga acaban fracasando. La dieta de la longevidad, en cambio, se parece a los regímenes alimentarios más comunes de los estadounidenses, europeos, oceánicos y asiáticos, lo que facilita su adopción en casi todo el mundo. 10. Controlar el peso corporal y el perímetro abdominal. En un estudio realizado durante 10 años, con 359.000 europeos adultos, la cintura ancha y la grasa abdominal se asociaban a una incidencia mayor de diabetes, tensión alta, colesterol alto y enfermedades cardíacas. Una cintura de más de 102 centímetros en los hombres y 89 centímetros en las mujeres, duplica el riesgo de muerte prematura si se compara con una cintura inferior a 86 centímetros en los hombres y 71 centímetros en las mujeres. Los 5 pilares básicos de la dieta de la longevidad. La dieta de la longevidad se basa en los 5 pilares. Veamos cómo. Primer pilar, investigación básica y juventología-piojerontología. Aunque es difícil realizar ensayos con ratones y otros organismos sencillos que acaben siendo válidos para la alimentación humana, la investigación básica nos proporciona datos esenciales sobre la relación entre los componentes de los alimentos, el envejecimiento y las enfermedades. Por ejemplo, sabemos que las proteínas y los aminoácidos aceleran significativamente el envejecimiento en la mayoría de los organismos, ya sean levaduras, moscas o ratones. También sabemos que para casi todos los investigadores, la hormona de crecimiento del 1GF-1 y el TOR-S6K, ambos activados con la ingesta de proteínas, son los principales causantes del envejecimiento y las enfermedades asociadas en los ratones. En un estudio reciente, los ratones alimentados con una dieta baja en proteínas y abundante en carbohidratos vivían más tiempo, mientras que los ratones alimentados con una dieta abundante en proteínas y escasa en carbohidratos vivían menos y con más enfermedades, pese a que perdían peso con ese tipo de alimentación. En un estudio reciente, hemos demostrado que bastaba con reducir las proteínas para que los ratones se enfermaran menos de melanoma y tumor de mama. Además, cuando aparecían, los tumores crecían más despacio si los animales ingerían menos proteínas. Los datos proporcionados por las investigaciones con ratones y organismos sencillos también pueden citarse para respaldar la influencia de los periodos de restricción calórica y los ayunos prolongados en el alargamiento de la vida y la reducción de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. En resumen, la investigación biogerontológica básica es el fundamento de los estudios epidemiológicos, clínicos y sobre los humanos centenarios que hemos mencionado. Pero también nos brinda un sistema sencillo para experimentar en él las hipótesis derivadas de los estudios con el hombre. Segundo pilar, epidemiología. La mayoría de los estudios con grupos grandes o relativamente grandes demuestran una relación entre la dieta con bajo contenido de proteínas, basadas en vegetales y pescado, hidratos de carbono muy complejos, aceite de oliva y frutos secos, un reducido nivel de enfermedades y una longevidad sana. Por ejemplo, el estudio epidemiológico que hemos realizado con 6.000 ciudadanos estadounidenses indica que el consumo de una dieta con alto contenido de proteínas se asocia a niveles mayores del factor de crecimiento y envejecimiento del IGF-1 y a un incremento del 75% de la mortalidad global, además de una incidencia tres o cuatro veces más grande de la mortalidad por cáncer que con la dieta que recomendamos aquí, de bajo contenido proteínico y basada en los vegetales. A diferencia de lo que expone Colin Campbell en el libro China Study, estos efectos de las proteínas solo parecen tener validez antes de los 65 o 70 años. En cambio, un estudio de la Universidad de Harvard con más de 100.000 médicos y enfermeros señala que una dieta con pocos carbohidratos rica en grasas animales y proteínas está asociada a una mortalidad mayor, tanto global como por cáncer y enfermedades cardiovasculares, lo que concuerda con nuestro estudio. Otra investigación similar, realizada con 40.000 varones, indica que una alimentación con bajo contenido de carbohidratos y alto en proteínas animales, está relacionada con una duplicación de la aparición de diabetes. Muchos otros estudios epidemiológicos asocian altos niveles del 1GF-1 en la sangre con el doble de casos de cáncer de mama, de próstata y de otros tipos. Como sabemos que el consumo de proteínas es el principal regulador del nivel del 1GF-1 y que el de proteínas animales suele estar asociado al de grasas saturadas de origen animal, estos estudios refuerzan notablemente la conexión entre un gran consumo de proteínas y grasas saturadas y el cáncer. Los estudios epidemiológicos también ponen de manifiesto el papel fundamental que desempeña la alimentación en la prevención de las enfermedades. Algunas poblaciones, caracterizadas por ciertas carencias vitamínicas, muestran más incidencia de determinadas enfermedades. Por ejemplo, la carencia de vitamina D se ha asociado a un riesgo mayor de diabetes y de enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Tercer pilar, ensayos clínicos. La prueba definitiva de los efectos de un alimento o de un estilo de alimentación sobre la longevidad y las enfermedades es la experimentación directa en ensayos clínicos con control aleatorio. En estos ensayos, los sujetos se asignan aleatoriamente a un grupo que consume una dieta de control que no tiene efectos sobre la salud o los tiene ya conocidos, o a un grupo que consume una dieta experimental de la que se espera un beneficio superior para la salud. Aunque todavía no se ha hecho ningún estudio aleatorizado de gran alcance que compare la dieta de la longevidad con otra convencional, hemos empezado a hacer varios ensayos para llegar a este objetivo. Muchos otros estudios respaldan los líneos maestras que he expuesto en el capítulo. Por ejemplo, hemos demostrado que también la adopción periódica de una alimentación basada en vegetales y con bajo contenido de proteínas puede reducir muchos marcadores de riesgo de envejecimiento y enfermedad en un grupo de sujetos comprendidos entre los 20 y los 70 años. Lo veremos más adelante en el capítulo 6 sobre el ayuno y la dieta que imita el ayuno. En España, un grupo de investigadores ha estudiado a miles de personas con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sometiéndolas a una dieta con bajos niveles de grasas, sin más, o una dieta mediterránea que se parecía bastante a la dieta de la longevidad y era muy rica en aceite de oliva y frutos secos. La dieta mediterránea, reforzada con un consumo elevado de aceite de oliva o de 30 gramos diarios de frutos secos, como nueces, avellanas o almendras, estaba asociada a una reducción de las enfermedades cardiovasculares y de la mortalidad por estas mismas enfermedades. Diversas investigaciones que han analizado la asociación entre varios tipos de frutos secos con varias enfermedades también han demostrado la función protectora de estos. Otra serie de ensayos clínicos demuestra claramente que la ingesta de proteínas se asocia con el aumento del nivel del 1GF1, confirmando así el vínculo entre proteínas, el 1GF1, envejecimiento y cáncer. Aunque el suyo no es un ensayo clínico aleatorizado, Sachin Panda y sus colaboradores han estudiado la asociación entre un número de horas diarias en que las personas consumen alimento, el horario en que lo hacen, los patrones del sueño y los factores de riesgo de varias enfermedades. El resultado es que quienes comen en un intervalo de 12 o más horas cada 24 salen ganando con una reducción de este intervalo a 12 horas o menos. A esto se añade que una alimentación con carbohidratos complejos y grasas buenas también es la mejor para controlar el peso, mientras que una dieta con una cantidad muy baja de carbohidratos, menos del 10% de las calorías y una cantidad alta de proteínas, más del 20 o 30% de calorías y grasas se ha acotejado con otra similar a la de los habitantes de Okinawa, que consumen una cantidad moderada de carbohidratos con el resultado de una pérdida de grasa parecida, pero la dieta con una cantidad muy baja de carbohidratos ha provocado una pérdida mucho mayor de agua y proteínas, lo cual indica que el fuerte efecto delgazador de este tipo de dietas repercute tanto en los líquidos y los músculos como en las grasas. Cuarto pilar, estudio de los centenarios. Si observamos las zonas del mundo que cuentan con mayor presencia de individuos centenarios estudiadas por mi grupo y mis colegas, la isla de Okinawa, Loma Linda en California, Calabria y Cerdeña, Costa Rica y Grecia, descubrimos que estas personas, salvo algunas excepciones, tienen en común una alimentación sobre todo vegetal, con muchos frutos secos y un poco de pescado, pocas proteínas, pocos azúcares y grasas saturadas o trans y muchos carbohidratos complejos, derivados de legumbres o de otros alimentos de origen vegetal. Muchos de estos centenarios suelen comer dos o tres veces al día, poco por la noche y en muchos casos antes de que oscurezca. En general tienden a consumir una variedad limitada de alimentos típicos de su tierra, aunque en algunos casos modifican su dieta. Los habitantes de Okinawa, por ejemplo, obtenían la mayor parte de sus calorías de las batatas moradas, pero ahora esto es mucho menos común. Okinawa. El doctor Craig Wilcox y sus colaboradores han comparado las costumbres alimentarias de un anciano típico de Okinawa con las de un ciudadano estadounidense típico. En porcentajes, el habitante de Okinawa comía 3% carne, aves de corral o huevos, 2% productos lácteos, 34% de verdura, 6% de fruta, 12% de soya y otras recumbres, 32% de cereales y 11% alimentos ricos en omega 3. El habitante de Estados Unidos, 1% de alimentos ricos en omega 3, 29% de carne, aves de corral o huevos, 23% de productos lácteos, 16% de verdura, 20% de fruta, 1% de soya y otras legumbres y 11% de cereales. Por tanto, comparados con los habitantes de Okinawa, los estadounidenses consumen 10 veces más comida de origen animal y 3 más de fruta, pero menos pescado, la mitad de las verduras y un tercio de los cereales. Los habitantes de Okinawa enfermaban bastante menos de cáncer y de patologías cardiovasculares, no solo respecto a los habitantes de Estados Unidos, sino de los demás japoneses. En el caso del envejecimiento cerebral y los trastornos neurológicos, Wilcox y sus colaboradores estudiaron varias franjas de edad de los habitantes de Okinawa y observaron una reducción del 30 al 50% en la aparición de demencia senil con respecto a las personas de la misma edad en Estados Unidos. Además de la alimentación, ¿qué hace que los habitantes de Okinawa sean tan longevos? Wilcox y sus colaboradores creen que la actividad física es otro elemento fundamental para su longevidad y salud. Las actividades físicas van de la simple jardinería a las artes marciales o a la danza. Hace algunos años, cuando fui a ver a Craig en Okinawa, visitamos a una mujer nonagenaria que varias veces por semana iba a bailar con una botella grande sobre la cabeza. Cuando no bailaba, se entretenía tocando instrumentos japoneses tradicionales. Pero de la actividad física y su relación con la longevidad me ocuparé en el capítulo siguiente. Wilcox y sus colaboradores también cuentan que los habitantes de Okinawa cultivan mucho la espiritualidad y se encomiendan en igual medida a médicos que a chamanes. Aunque el efecto de la espiritualidad sobre la longevidad no está tan claro como el de la alimentación, a menudo se percibe su asociación con las poblaciones más longevas. Hoy día, muchos estudios científicos señalan que la espiritualidad puede ser eficaz en la prevención y también en la curación de algunas enfermedades y condiciones patológicas. Pero después de haber oído gran cantidad de historias, en muchos casos totalmente distintas, contadas por centenarios de todo el mundo, creo que el denominador común no es la espiritualidad en sí, sino tener una meta en la vida, las ganas de vivir. Mi colega Jim Baupel, director de Max Planck Institute for Demography, me dijo un día algo que me sorprendió. Por lo que he podido ver, lo que tienen en común muchas de las personas más longevas del mundo es su tenacidad. Son luchadores, capaces de sobrevivir incluso a la muerte de sus propios hijos. Es lo que le sucedió a Madame Calment, la mujer francesa que alcanzó el récord de 122 años, o a la italiana Emma Morano, que mientras escribo estas líneas en 2015 tiene 116 años. Se cuenta que Madame Calment solía decir, si no puedes hacer nada, no te molestes, o solo tengo una arruga y estoy sentada encima. A un periodista le declaró que si había dejado de fumar a los 117 años no era por motivo de salud, sino porque ya no conseguía encender los cigarrillos. Pero su mejor ocurrencia fue la que le respondió a un periodista que le dijo, Madame, espero volver a verla dentro de un año. ¿Por qué? Le replicó ella, no tienes pinta de estar enfermo. Aunque es difícil cuantificar todo esto en términos científicos, llego a la conclusión de que algunos centenarios encuentran su fuerza en Dios, otros en sus familias y muchos en la simple alegría de vivir, de comerse otra tarta después de haber pasado por guerras mundiales y hambrunas, cuando la tarta solo podían soñarla, o beberse otro vaso de vino. Esto me lleva de vuelta a Italia y a dos de las personas que más quiero en el mundo. Salvatore Caruso y Molokio Corría el año 2006 y mi tío, que vive en Molokio, un pueblecito de dos mil almas, donde se criaron mis padres, me dijo que Salvatore Caruso, llamado Urra Juniere, había cumplido los 100. No está mal, pensé. Recuerdo que Salvatore era famoso en el pueblo porque contaba un montón de historias interesantes. Incluso había escrito un libro sobre su vida en el que también se recogían sus reflexiones. Cada año que pasaba la cosa se ponía más interesante y en 2010 ya había en Molokio cuatro personas centenarias, uno de los porcentajes más altos del mundo de centenarios en relación con el número de habitantes. Yo volvía a Molokio todos los veranos, incluso después de haberme trasladado a Los Ángeles, aunque mi madre y mi padre ya no iban mucho. Entre tanto, mis abuelos ya habían muerto, pero yo estaba convencido de que ese pueblecito perdido en las montañas de las Promonte esperaba mi peregrinaje anual y con él sus habitantes. No se me pasaba por la cabeza que también sería importante para confirmar en carne y hueso lo que habíamos descubierto en el laboratorio, pero empecé a visitar a Salvatore y a otros ancianos y a preguntarles cómo vivían y qué comían. El credo de Salvatore era ni vaco, ni tabaco, ni venus, lo que le hacía muy popular, pero también en su caso, como en el de la mayoría de los centenarios, entre el dicho y el hecho había mucho trecho y la verdad es que Salvatore bebía vino, había estado casado muchos años y había tenido un hijo. Pero acerca de lo que comía no tuve que preguntarle mucho, porque era lo mismo que comía mi abuelo y que comía yo de pequeño, que estaba a pocas manzanas de su casa, pan integral, aceitunas, aceite de oliva, almendras, bacalao, tomates, pero sobre todo y casi a diario pasta e ibaya en ella, un poco de pasta con muchas verduras y judías verdes. ¿Por qué Salvatore, mi abuelo y todos los habitantes de la zona comían esas judías y aceitunas? Porque no tenían mucho más. Las variantes de ese plato sigue siendo lo que más a menudo se come en mi mesa. Cuando estaba en otro de los lugares mágicos donde acudo todos los años, en los Andes Meridionales del Ecuador, para estudiar la población de los larones, esos que no se enferman casi nunca, en colaboración con Jaime Guevara, le dije a Stephen Hall que estaba escribiendo el artículo de portada sobre la longevidad para el National Geographic. Si de verdad quieres conocer a personas que consigan vivir muchos años sin enfermar, tienes que ir al pueblo de mis padres. Stephen me pidió más datos y luego probablemente pensó lo que había pensado yo también, que era demasiado raro para hacer una mera coincidencia. Para mi gran sorpresa, varios meses después, me escribió un correo electrónico que decía, estoy en Moloquio, acabo de comprobar que entre sus 2.000 habitantes hay 4 centenarios y 4 nonagenarios. No me hizo falta recordarle que era uno de los lugares, por no decir el lugar, del mundo con un porcentaje más alto de centenarios. Los centenarios de Moloquio fueron el tema principal del número del National Geographic de 2013 dedicado a la longevidad. Una observación fundamental acerca de la longevidad máxima que hicimos en el sur de Italia, en colaboración con Giuseppe Passarino, es que en la mayoría de los casos los centenarios viven con las familias de sus hijos o hijas, que han adoptado un estilo alimentario más moderno, rico en proteínas y a base de productos de origen animal. Hemos conjeturado que esta transición, que muchos de ellos se realizaron a los 89 años, pudo contribuir a su extrema longevidad. En otras palabras, muchos centenarios podrían retrasar el envejecimiento y optimizar su estado de salud, manteniendo durante sus primeros 70-80 años de vida una alimentación rica en vegetales y pobre en proteínas, para pasar después a una dieta más rica en proteínas y alimentos de origen animal, como huevos, pollo, leche y queso. Esto concordaría con nuestro descubrimiento, de que un aporte bajo de proteínas está asociado a la longevidad y a una fuerte reducción del cáncer en las personas de edad inferior a 65 años, pero no en las de 66 y más. En efecto, sabemos que el IGF-1 y otras hormonas que contribuyen al envejecimiento pueden alcanzar niveles muy bajos después de los 80 años, por lo que a estas edades una dieta muy estricta es menos eficaz contra el cáncer y la diabetes. Por otro lado, es un factor de riesgo de disfunciones del sistema inmunitario, mala cicatrización de las heridas y debilidad. También en este caso el problema no conlleva cambios complicados y se resuelve manteniendo hasta los 65-70 años la dieta de la longevidad para, a continuación, incrementar gradualmente, pero solo en 10 o 20%, el aporte proteínico y alimenticio en general, de cara a mantener un peso adecuado y una fuerza muscular conveniente. Pero el mayor regalo que nos hacen estos centenarios es su capacidad de acceder a los 100 años de aventuras, guerras, relatos e historias tristes en pocos segundos y de sorprendernos y hacernos reír. Cuando el periodista de la televisión insistió en que le preguntase a una centenaria de hemoloquio con qué frecuencia comía carne roja 50 años antes, la mujer primero contestó un ¿qué? Porque no había entendido la pregunta. Luego, cuando su hija se la tradujo al dialecto local, se echó a reír y dijo, carne claro que comí. Una vez mis amigos y yo logramos colarnos en una boda y comimos carne. Nosotros le habíamos preguntado cuántas veces por semana la comía, pero ella nos contestó que la había comido una vez probablemente en años, por no decir en décadas. Emma Morano. Otra persona excepcional a quien he tenido la suerte de conocer y que he vuelto a ver hace poco es a Emma Morano, de Palanza, en el lago Maggiore. Cuando escribo estas líneas ya tiene casi 117 años y todavía está como una rosa. Se cree que es la persona que más ha vivido en toda la historia de Italia y hoy es la más vieja del mundo. Recientemente hemos aparecido los dos en un artículo publicado por el New York Times, en el que la periodista me preguntaba cómo era posible que Emma comiera tres huevos diarios y carne a menudo y fuera una de las mujeres más longevas de la historia de la humanidad. El artículo recogía mi frase, si tomas 100 centenarios, encontrarás 100 elixeres de la vida distintos. Yo quería saber si era cierto que Emma había conseguido vivir tantos años comiendo huevos y carne roja. Pedí que en la entrevista estuviera presente su sobrina. Salió a relucir que durante muchas décadas la alimentación de Emma había sido probablemente más rica en vegetales, con mucho arroz y potajes y que en edad muy avanzada había introducido más ingredientes de origen animal. Pero lo más importante de lo que averigüe fue la confirmación de que Emma probablemente contaba con la dotación genética adecuada, esa que multiplica de forma notoria las probabilidades de que una persona llegue a los 100. Su madre había muerto a los 94 años y una hermana suya a los 102, mientras que las otras dos hermanas habían alcanzado los 98 y su hermano también era nonagenario. De las publicaciones de varios grupos de investigadores, se desprende en efecto que los hijos de centenarios presentan en promedio una reducción del 50% de enfermedades como hipertensión, ictus, dolencias cardíacas y diabetes y que basta con tener un progenitor que haya superado los 87 para reducir la incidencia del cáncer en un 24%. Otra prueba viviente son los larones de Ecuador, que aunque comen de un modo poco saludable y tienen sobrepeso u obesidad, viven muchos años con buena salud. Como quiera que sea, mientras no seamos capaces de probar y producir medicinas que imiten de forma artificial las mutaciones genéticas, para eso tendríamos que esperar muchos años, la alimentación es el instrumento más adecuado para prevenir y curar enfermedades. Emma recordaba muchísimas cosas y hablaba sin parar de unas pocas. La muerte de su hijo de apenas 7 meses y de cómo había recogido todas sus pertenencias y había dejado a su marido que la maltrataba física y psicológicamente. Había sucedido casi 80 años antes de mi entrevista. También me impresionó su insistencia en que yo manejase con suma delicadeza su álbum de fotos. Debía tener mucho cuidado, dijo, porque aún lo necesitaría por mucho tiempo más. De cara a nuestra visita a Emma, la investigadora de mi grupo, Franca Ranucci, había propuesto llevarle un chal como regalo. ¿Un chal? Me dije, no, quizá mejor algo que le guste de verdad. De modo que le llevamos una tarta. Cuando se la di estaba cansada y no dijo nada, así que pensé que quizá Franca tenía razón y habríamos tenido que regalarle un chal. Sin embargo, observé que una de sus sobrinas le decía, no te preocupes tía, te dejo la tarta aquí, justo al lado del almohadón. No habían pasado ni cinco minutos cuando las sobrinas nos llamaron para decirnos que Emma estaba comiendo. Pasados diez minutos más, además de una sopa y unos huevos, Emma había devorado la tarta, con mucha compostura, comiendo sola y sin que se le cayera una miga. No he estudiado personalmente a los centenarios de la zona de Nuoro, pero los investigadores Gianni Pez, Michael Poulain y Luca Dejana, junto con el periodista Dan Wettner, han dado fama mundial a esta región. Como en el caso de Molokio, algunos pueblos de la zona azul de Cerdeña han alcanzado porcentajes de centenarios de siete por cada 2.500 personas, con lo que se incluyen entre los lugares con más alto porcentaje de centenarios del mundo. Hoy son muchos los casos de zonas o países, sobre todo en Rusia y Sudamérica, que piden que se les incluyan en la lista de las zonas azules, por tener longevidades aún mayores. Pero a menudo son historias inventadas para atraer a los periodistas y con ello el dinero que tal fama puede acarrear. No es de extrañar que los habitantes de la zona azul sarda se alimenten sobre todo con vegetales, a base de legumbres, pan de cereales integrales y muchísimas verduras. En la comarca se produce el queso pecorino de oveja, rico en omega-3, del que dan buena cuenta. Loma Linda, tierra de longevos en California. Cuando el Dr. Gary Fraser, de la Universidad Loma Linda, que dista apenas una hora en coche de mi Universidad de Los Ángeles, comparó la longevidad de los californianos pertenecientes a la iglesia adventista con la del resto de los habitantes del estado y concluyó que los hombres adventistas, que también eran vegetarianos, vivían casi una década más que el promedio de los hombres californianos, mientras que las mujeres adventistas vegetarianas vivían seis años más que las mujeres californianas. Una vez más, no es de extrañar que entre los adventistas vegetarianos de California, los más longevos fuesen los que consumían frutos secos al menos cinco veces por semana, al menos dos platos de verdura al día y al menos tres de legumbres por semana. Vivían más que el resto y enfermaban con menos frecuencia. Otras características de los adventistas californianos eran las cenas ligeras al atardecer y el mantenimiento de un peso corporal y un perímetro abdominal ideales. La dieta de los californianos longevos también se compone de alimentos principalmente vegetales, con muchas legumbres, nueces, almendras, etc. repartidos en tres comidas, desayuno, comida y cena ligera, e ingeridas en un intervalo máximo de 12 horas. Quinto pilar, estudio de los sistemas complejos. Este es claramente el más abstracto de los cinco pilares, pero puede resultar de bastante utilidad a modo de respaldo de las conclusiones concretas, porque estudian máquinas complejas como los coches o los aviones para simplificar y entender ciertas funciones del cuerpo humano. Por ejemplo, el estudio del efecto de la edad respecto a una mayor necesidad de proteínas y en general de alimento, observado en estadounidenses de edad avanzada y debilitados, podría valerse de la comprensión de cómo los automóviles que no han necesitado mantenimiento, pero no necesariamente estuvieron bien cuidados, pueden mostrar con el tiempo una eficiencia menor en el consumo de carburante. Otro ejemplo de analogía es la que se da entre la alimentación del cuerpo humano y la de un coche, obtenida abasteciéndolo no solo de carburante, gasolina, sino también de líquido de frenos, líquido refrigerante del radiador, aceite del motor, etc. Aunque el radiador no sirve para que el coche se mueva, su función, enfriar el motor, lo hace esencial para su funcionamiento. Tanto si se trata del cuerpo humano como la de un automóvil, la mala alimentación de un sistema de importancia relativamente menor puede acelerar el envejecimiento o incluso detener la función de todo el sistema. Mala alimentación puede ser proporcionar al coche líquidos equivocados o de mala calidad o pocos. Por ejemplo, el automóvil, como el cuerpo humano, necesita grasas y una fuente de energía, el aceite de frenos y de motor y la gasolina. Si el aceite es de baja calidad y equivocado, como las grasas saturadas de nuestra alimentación, el motor puede gastarse antes, pero unos niveles demasiado bajos de aceite en los frenos y el motor pueden estropearlos irreversiblemente. Del mismo modo, el azúcar es la principal fuente de energía para el cuerpo humano, igual que la gasolina para el coche. Estas analogías son útiles para ejemplificar la bioquímica del cuerpo humano, que es sumamente compleja, y evidenciar la relación fundamental entre los nutrientes, su función y el envejecimiento. Como he dicho ya, el exceso de azúcar y carbohidratos y el tipo equivocado de grasas dañan al cuerpo humano, que ha evolucionado en un medio donde pocas veces había abundancia de azúcares, carbohidratos y grasas. La dieta de la longevidad sintetizada. 1. Adoptar una dieta vegana añadiendo pescado, pero sin abusar del que contiene mucho mercurio. Limitar el pescado a dos o tres comidas semanales. 2. Reducir al mínimo las grasas saturadas animales y los azúcares. 3. Consumir judías, garbanzos, guisantes y otras legumbres como principales fuentes de proteínas. 4. Hasta los 65 o 70 años, mantener bajo el consumo de proteínas. 0.7 a 0.8 gramos por kilo de peso, es decir 35 a 40 gramos diarios para una persona de 50 kilos y 60 gramos diarios para una persona de 100 kilos, si más o menos un tercio del peso es de grasa. Pasada esa edad, aumentar un poco el consumo de proteínas para no perder masa muscular. 5. Consumir grandes cantidades de carbohidratos complejos, tomates, brócoli, zanahorias, legumbres, etc. 6. Consumir cantidades relativamente altas de aceite de oliva, de 50 a 100 mililitros diarios y un puñado de nueces, almendras o avellanas. 7. Comer pescado y marisco con alto contenido de omega 3 y 6 y o vitamina B12, salmón, boquerones, sardinas, bacalao, dorada, truchas, almejas y gambas. Al menos dos veces por semana. 8. Seguir una dieta rica en vitaminas y minerales, pero completarla dos o tres veces por semana con un suplemento multivitamínico, multimineral de alta calidad. 9. Comer en un intervalo de 12 horas diarias, empezar después de las 8 de la mañana y acabar antes de las 8 de la noche o después de las 9 de la mañana y antes de las 9 de la noche. 10. No comer durante 3 o 4 horas antes de acostarte. 11. Hacer periódicamente ciclos de 5 días de dieta que imita al ayuno. Cada uno a 6 meses según las necesidades y el consejo del médico o del nutricionista. 12. Para personas con sobrepeso o que tienden a ganar kilos, es aconsejable hacer dos comidas diarias, desayuno y comida o cena y dos meriendas de 100 calorías con bajo contenido de azúcares, menos de 3 a 5 gramos de esta, una de las cuales sustituye a una comida. Consulte un nutricionista para prevenir la malnutrición. 13. Tener bajo control el peso corporal y el perímetro abdominal. 14. Para las personas con peso normal y o tienden a perder peso, es aconsejable hacer tres comidas normales, además de una merienda de 100 calorías con bajo contenido de azúcares, menos de 35 gramos. 15. Comer, escogiendo los ingredientes de entre los que comían nuestros antepasados.